Me engañó, teniente. Usted dijo que me llamaría, Frank, pero no lo hizo. Le vi lo que pidió, pero no me llamó. ¿Por qué? Porque usted quería matarme. Nadie quiso hacerle daño, John. Nadie quiso dañarlo. ¿Nadie quiso matarme? No. ¿Nadie? No. ¿Ninguno de ustedes? ¿Ni este? No. ¿Entonces qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cree usted que pasó? Quiere la verdad. Comprenda. Esto va a terminar mal para usted, John. Hay dos opciones a elegir. La cárcel o la muerte. Yo no importo, entiéndalo. Mi hijo está muy delicado. Comprendo. Es difícil ser hombre en estos días. Es difícil hacer lo correcto de punta en arma ahora, John. No está escuchándome, Frank. Mi hijo está delicado. Eso es todo. No hay otra cosa. Necesita ayuda. Las personas necesitan ayuda cuando están enfermas. Sí. Ayuda al enfermo. Ayuda al enfermo. No pienso sepultar a mi hijo. Mi hijo me sepultará a mí. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¡Gracias!